Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo vincular nuestra cuenta de Fortnite Epic Games o de Epic Games para jugar Fortnite en tu cuenta de PlayStation, lo cual es bastante fácil, rápido, práctico y sencillo. Yo les voy a dejar este link en la descripción de este video para que ustedes lo abran e inician sesión. Ya que inician sesión se van a ir aquí a donde está su nombre de usuario y se van a ir a la opción de cuenta. Se van a ir a la opción donde dice conexiones y se van a ir a la opción aquí donde dice cuentas. Vamos a irnos a esta opción que dice PlayStation Network, ¿sale? Y nos vamos a ir a esta opción que dice conectar. Ya que vayamos a esas opciones, leen ustedes todo esto de aquí y le van a dar en vincular cuenta. Lo siguiente que ustedes van a hacer es que van a esperar un poco para que se nos actualice estas opciones, ¿sale? Tienen que tener abierto su cuenta de Epic Games de PlayStation para que se pueda vincular. Tu nota es que ya se ha vinculado. Ya sabes que si te gustó el video dale a comentar, compartir y suscribirse. Y si se suscriben, activen la campanita de notificaciones así para cuando yo suba un video les notifique. Nos vemos en el siguiente video.